Bueno, vamos a proceder a hacer la crítica de la película Tekken. Ya la critiqué en su momento, pero tuve que borrarla junto con la de King of Fighters. Tuve que borrarla porque la tenía con una iluminación penosamente mala. Ahora mismo tengo una iluminación normal, se me puede ver, se me puede ver la cara, se puede ver quién habla. Perfectamente. Y bueno, básicamente porque ahora estoy por la tarde y llega iluminación. Tengo la persiana, la cotina abierta y bueno, se ve bastante iluminación. Tengo el foco detrás y bueno, se me ve bastante bien, no se me ve muy a oscuras. Entonces bueno, no me hace falta encender la luz ni hacer un vídeo en el otro reproductor que hago, que así lo hago más deprisa y más rápido. Bueno, mientras hago esta crítica me dispongo a ver una película llamada Maniac Maniático. Maniac Maniático, un remake hecho por Elijah Wood y basado en una película de los 80, que ya titicaré. Bueno, sostengo la misma opinión que tuve cuando hice la crítica de esta película. Sostengo la misma opinión. ¿Que se parece al videojuego? Sí, mis cojones. Monta y pedalea, mira, monta y pedalea. Monta y pedalea, se parece al videojuego esto. No se parece en nada. Ni siquiera el carisma ni la personalidad de los personajes, que físicamente a algunos se parecen. Algunos dicen, hostia, este es Eddie Gordo, ¿no? El del Taken 3, el de la capoeira. Ah, pues hostia, este es Jin Kazama. Pero es que ni Jin Kazama, macho, se parece a Jin Kazama. Va más el rollo Ryu de Street Fighter, pero de Jin Kazama no se le parece en nada, macho. Esta película no es tan caóticamente, ni cataclísmicamente tan jodida como la de Dragon Ball Evolution, que ahí no se le parece ni Dios. Pero en esta peli, al menos, se intenta parecer algo en el videojuego. Intentas reconocer ciertas cosas. La película es para suspenderla, obviamente. Y le pondríamos un 4, porque bueno, la película tampoco es tan mala como parece. Es decir, intenta juntar varios argumentos de los tres primeros Taken, pero bueno, que tampoco es que le salga penosamente mal. La película tiene buenas escenas de lucha, tiene una buena fotografía, y para ser una película de artes marciales, pues cumple. El vestuario está bien, aunque no viste a los personajes como tiene que vestirlos. Pero si es verdad que a alguno de los personajes se le parece. El vestuario la caga. La caga porque, aunque esté bien, aunque los trajes estén bien hechos, y la ropa, los trajes, los guantes, los peinados, está bien hecho, no se parece mucho a los videojuegos originales. Por ejemplo, el propio protagonista. El propio protagonista en esta cinta, Jin Kazama, se parece muy poco. Muy poco. Además que el chaval no tiene el cuerpo de Jin Kazama, porque Jin Kazama en el videojuego es fuerte. O sea, no está tan tacha como Kakura Mishima, que espérate, que este todavía sí que tiene tela. Pero, bien, bien. El caso es que nuestro buen amigo James Wallastain tiene la crítica de este videojuego. Y es, ya he visto la crítica en su canal de YouTube, James Wallastain, el canal de YouTube de James Wallastain. Y me pareció bastante permisivo. Me pareció que su crítica era bastante generosa. Y a mí no me lo parece. Quizás a lo mejor porque James Wallastain no ha jugado a los videojuegos, tanto como yo he jugado. Yo he jugado a los seis videojuegos, al Tekken 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6. Al de las PSP, como no tengo PSP, pues qué cojones voy a jugar al de las PSP. Pero bueno, ahí está. Es un poco permisiva, ¿no? Yo no soy tan generoso. Yo soy más rígido y soy más estricto y tengo que suspender esta película. Y ponerle, pues, un 3 o un 4. Un 3 o un 4 porque esta película la caga mucho. Es decir, en lugar de coger un argumento completo, un argumento completo, y tirar de ahí... Pues te coge todos, todos, todos los videojuegos de Tekken y los intenta mezclar. Pero es que aún hay más. Porque se supone que el argumento es de los tres primeros Tekken, que luego cogen personajes de posteriores Tekken. Entonces intentan coger todo el argumento, los seis Tekken, y mezclarlos en una sola película de una hora y media. Eso es titánicamente imposible. O sea, es... Es que no se puede. Es que no se puede. Es imposible, tío. Es como... Es que, no sé. No sé, que confunden mucho esto, confunden mucho esto. Es decir, Tekken no es Street Fighter, tío. Que, que, que más te da coger de hacer una película de Street Fighter con, con todos los personajes que aparecen en el 1, el 2, el 3, el 4. En los 4 Street Fighter. Pues no importa una mierda, porque Street Fighter no tiene... Es que es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Todos los personajes tienen un argumento, tienen un porqué, tienen una... Cada personaje tiene una trama, pero luego todos los Street Fighters van de lo mismo. Vamos todos a matar a Bison. Va todo el rato de lo mismo. Entonces no pasa nada. Pero con una cosa como es Tekken, como un videojuego como es Tekken, que en cada Tekken tiene un argumento totalmente distinto al anterior. Y se van creando subtramas a cada cual más compleja, hasta encontrar un videojuego, pues, no tan exagerado como Metal Gear Solid, que tiene tropecientos mil subtramas. Este no, tiene unas cuantas, pero las tiene bien enlazadas, bien hechas, bien clasificadas y bien montadas, ¿no? Dando una cronología en el videojuego que se puede seguir perfectamente bien. Aquí no, aquí intentan coger el argumento de los 3 primeros Tekken, pero meten a personajes que todavía no aparecerían hasta años después, ¿no? Como son personajes del Tekken 4, el 5 y el 6. Los personajes principales del Tekken, la mayoría de ellos se los pasa por el foro de los cojones. O sea, aquí no aparece King, no aparece Warang, no aparece en... Este sí, Paul Fenix, si aparece Marshall Low, que no se aparece en nada del videojuego. Pero vamos, no aparece ni Warang, ni King, ni Paul Fenix, que son principales en el videojuego, tienen base en la historia. Por ejemplo, Paul Fenix entra en el primer torneo para enfrentarse a Kazuya. Ya había hecho un combate contra él, perdió, y como todos sabemos que Paul Fenix es un cabezoto y un testarudo, pues se hace, pues, se quiere vengar de Kazuya a Mishima, ¿no? Aunque luego, a medida que van avanzando los Tekken, su... digamos que su argumento y su trama van un poco, eh... Degenerando un poco, ¿no? Pero sigue siendo un personaje importante, ¿no? Todos nos lo pasamos muy bien jugando con Paul Fenix, que además es un personaje que aunque no tenga muchos combos, es muy sencillo de utilizar. Yo lo he manejado mucho en Tekken 3, en los 3 primeros Tekken, y se hace mucho. Es un tío que es muy solvente, muy solvente. Luego, eh... empiezan a aparecer Tekens, que son jodidos que te cagas, como el Tekken 5, que para matar a Jinpachi Mishima, tócate los cojones, que yo el juego lo pongo en modo fácil, y en modo fácil, Jinpachi Mishima, que es el enemigo del Tekken 5, es jodidamente difícil. Bueno, pues en el 6, que es un monstruo llamado Azazel, o algo así, o Azrael, que es un bicharaco azul tipo True Ogre, True Ogre, ¿no? El del Tekken 3. Pues parecido, pero en plan azul. Ese sí que es jodido de matar. Ese sí que he llegado yo, y ese es prácticamente imposible. Y te lo pongo en... te lo pongo en modo fácil. En modo fácil. Y es imposible. Es muy jodido. Muy jodido. Es muy jodido. Al menos que seas un gamer, y te pases todo el puto día jugando a la videoconsola, es... es jodido. Para ser un tío como yo, que tiene un nivel de videojuegos normal. Porque el mío es un nivel de videojuegos normal, o sea, tampoco juego mucho. Tengo una vida social. Además, mi verdadero campo es el cómic y es el cine. Los videojuegos es algo no tan casual, pero más o menos. Yo juego a los videojuegos porque me gusta jugar a la videoconsola, pero no porque realmente me dedique a ello, como los gamers. No. Entonces... Pero es muy difícil. Hay que tener mucha paciencia y mucho tesón para matarse a los malos del Tekken 5 y del Tekken 6. Pero bueno. Los tres, o los... Al menos los cuatro primeros Tekken son sencillos de jugar y están bastante bien. Pero luego la película esta es otra cosa. Es verdad que las escenas de artes marciales están bien hechas. Por ahí aparece Aaron Norris, que es el hermano de Chuck Norris. Y bueno, a alguno por ahí que tiene coreografías buenas. Pero lo que me jode mucho es el físico de los personajes y su personalidad. Pero es que el físico es que tina... Es que tina, pero mogollón. O sea, Kazuyamishima... O sea, Kazuyamishima es que es de los peores machos. Es el peor. Es que es el peor macho. Kazuyamishima se parece a cualquier cosa menos a Kazuyamishima en el videojuego. Kazuyamishima en la película tiene más pinta. De Tony Stark, Iron Man, Tony Stark. Con esa pérdida que le pone en ese pelo corto. Que de Kazuyamishima de los videojuegos. Además, su personalidad está cambiada. Es ambicioso. Es el típico personaje ambicioso. Pijo, ambicioso. Que va por encima de los demás. Un cliché. Cuando el personaje del videojuego es distinto. El personaje del videojuego está lleno de más matices. Y es un personaje que, aunque al principio tiene pinta de ser el típico... Ryu de Street Fighter luego evoluciona a un personaje más parecido a Sephiroth de los Final Fantasy. O Albert Wesker de los Resident Evil, ¿no? Es un personaje mucho más complejo y con muchos más matices. Es un personaje sádico. No le importa una mierda ni lo más mínimo. No le importa a nadie. Ni siquiera cuando deja embarazada a Junka Zama. Que aquí en la película aparece Junka Zama. Y la historia que te ponen es que deja Viola a Junka Zama. Y de ahí nace Jinka Zama. Cosa que en el videojuego nunca se da entrever. Nunca se da entrever. Sabemos que deja Junka Zama embarazada, pero bueno. Luego aparecen otros personajes. Pero aparecen muy mal hechos, muy mal creados. Por ejemplo, aparece Brian Fury y aparece Yoshimitsu. Todos sabemos en el videojuego que Yoshimitsu y Brian Fury se llevan a matar. Pues aquí en la película, no. Aquí en la película como si no se conocieran. Aquí Yoshimitsu por un lado y Brian Fury por otro. Un puto desastre. El traje de Yoshimitsu está bien. No es tan estrambótico y tan fascinante como en los videojuegos. Pero está bien. Es como un cruce entre el Tekken 4 y Tekken 3. Algo parecido. Luego, por ejemplo, Brian Fury. Brian Fury está bien hecho. Ahora, le quitaría la perilla. Le quitaría la perilla. Ni siquiera en el modo personalizar personajes aparece con perilla puesta. Brian Fury. Brian Fury se aparece calvo en el videojuego Tekken Takturna Man en el 1. Aparece calvo. Tipo Lex Luthor. Pero nunca aparece así con el peinado y con perilla. Nunca aparece así. Luego, por ejemplo, tenemos Sergei Dragunov. Sergei Dragunov tiene un papel importante en los Tekken 5. Aquí lo ponen como de relleno. Miguel Caballero Rojo. Que aparece en Tekken 6. Es importante en Tekken 6. Entran en el torneo porque matan a su hermana que se iba a casar con un tipo. Matan a su hermana en una iglesia. Por cierto, creo que es barcelonés. Es catalán. El personaje de Miguel Caballero Rojo en Tekken. Cuando explota la iglesia, ve un montón de cazas y de helicópteros de la corporación Tekken, de la Tekken Force. Ve como explotan la iglesia y el tío se quiere vengar, ¿no? Matan a la hermana y se quiere vengar y por eso entra en el torneo. Tiene una importancia trascendental en el videojuego. Aquí es un tipo que lo meten de relleno. Como casi tantos otros personajes. Aquí, Nina Williams y Anna Williams pasa como con Josimitsu y Brian Fury, pero ante Oz. En los videojuegos se llegan a matar. Es decir, tienen como un cierto aprecio típico. Son inglesas, bueno, inglesas, irlandesas. Vamos, que son británicas, joder. Y tienen ese rollo británico, ¿no? Como cuando Sherlock Holmes lucha contra Moriarty. Se llevan como el puto culo, pero se tratan con respeto, ¿no? Pues aquí es igual, ¿no? Anna Williams y Nina Williams en los videojuegos se llevan como el puto culo. Pero siempre con un cierto respeto. Siempre parece que se admiran, ¿no? Es decir, si una quisiera matar a la otra, ya lo habría hecho. Sin embargo, siguen ahí, ¿no? Es decir, es un poco su destino. Su destino es estar siempre cabreadas y llevarse mal, ¿no? Y jugar un poco al juego y al ratón, pero sin matarse, sin llegar a límites extremos, ¿no? Es un poco como Sherlock Holmes y Moriarty, ¿no? Pero aquí más ilimitado, por decirlo de alguna manera. Siempre con un respeto y con un aprecio mutuo. Aquí, ¿no? Aquí parece ser que se llevan de puta madre, ¿no? Se llevan de puta madre. O sea, no sé. Y luego juegan con Kazuya. Juegan con Kazuya en plan sexy cuando Anna Williams y Nina Williams odian a Kazuya. Salvo en la película de animación Tekken Blood Vengeance, donde Anna Williams trabaja para Kazuya, si no me equivoco, y Nina Williams para Jim Kazama. Pero bueno, básicamente al principio es así, ¿no? Y nada, y luego una cosa que me roza mucho es, aparece Eddie Gordo y Cristi Monteiro. ¿Sabéis que en los videojuegos Eddie Gordo es el mentor de Cristi Monteiro? Pues aquí, de puta pena. Aquí como si no existieran. No se conocen para nada. Aparece Eddie Gordo, pero es que ni siquiera se roza con Cristi Monteiro. Es que ni siquiera tienen una relación, ¿no? Y luego al revés, Cristi Monteiro tienen una relación con Jim Kazama. Cuando en el videojuego esto nunca llega a pasar. Nunca pasa. Es decir, transforman las cosas, transforman las relaciones, transforman la personalidad. La que uno tenía que estar con otro, pues no está con ninguno. Es un puto desastre. La película es un puto desastre. Es para ponerla un 3. Porque es un puto desastre. Es que ya te quitan las ganas de ponerle un 4, macho. Y siquiera probarla. Es para ponerla un 3. Porque las escenas de acción están bien hechas. La fotografía está bien hecha. Y el vestuario, aunque falla, bueno, también hace lo que buenamente puede. Pero transforma mucho la personalidad de los personajes. Se inventan muchas cosas. Intenta hacer un reboot del videojuego y no lo consigue. No lo consigue porque falla mucho. Era mucho. De hecho, esta película fue un puto fracaso. Tanto fue así, que bueno, esta película fue lanzada directamente, directamente, si no me equivoco, a DVD. Es decir, que fue lanzada en muy poquitos cines y básicamente tuvo un DVD. DVD. Fue directamente a DVD. La película costó 30 millones de dólares y recaudó 967 mil dólares. Casi un millón de dólares. Es decir, fue un puto fracaso en taquilla. Un puto fracaso en taquilla esta película. Peor fue la de King of Fighters. Es decir, esta película comparada con la de King of Fighters es mejor. Es mejor. Y cuando critiquen la de King of Fighters, hostia, va a llevar una puntuación muy similar a la de Dragon Ball 1. O sea, cuidado, cuidado. Cuando la critiquen, cuidado. Pero bueno, esta película es mejor que la de King of Fighters y Dragon Ball Evolution. Es mucho mejor. Está entretenida. Aunque te cambien los personajes, si la miras solo como una peli de artes marciales y te olvidas de los videojuegos, te llega a entretener. Te llega a entretener. Yo la he visto un par de veces y está bien. Para verla un día que te aburres, está bien. Ves la historia, ves a los personajes. Y bueno, aunque sea una puta mierda de adaptación, pues como película, cumple. Por eso le pongo un 3 y no le pongo un 0 o no le pongo un 1. Por eso le pongo un 3. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Desconecto. Y adiós.